No sé ni cómo duermes por las noches Estúpido farsante, si mientes más que hablas Y por donde pasan los de tu calaña, ya no te hace nada Golpes, amenazas y promesas vanas Rey de los ladrones, príncipe de espalas Has tenido suerte hasta ahora Has tenido mucha suerte hasta ahora Puedes intentar que te perdone Dios No lo haré yo Puedes intentar que te perdone Dios No lo haré yo No lo haré yo Representas el pasado, haces del presente una ratonera No tendrás futuro ni descanso Esa es tu condena Ojalá sintieras el miedo que generas Ojalá que lo sintieras Puedes intentar que te perdone Dios No lo haré yo Puedes intentar que te perdone Dios No lo haré yo No lo haré yo Tiembla, tiembla, tiembla Que tu final se acerca Oh, tiembla, tiembla El péndulo cortó la cuerda Y se rompió la cuerda Puedes intentar que te perdone Dios Puedes intentar que te perdone Dios Puedes intentar que te perdone Dios No lo haré yo Puedes intentar que te perdone Dios No lo haré yo No, 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 no lo haré yo